Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres No, 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 no te me vayas, mujer Ay, qué linda que tú eres Que yo no quiero perder, yo no quiero perder a mi color Ay, qué linda que tú eres Que yo no quiero perder, yo no quiero perder, yo no quiero perder